Buenas tardes, estamos aquí de vuelta en el estudio de lacaronica.com en las instalaciones del foro Eleva Mexicali 2012 que se realiza desde esta mañana aquí en el Centro Estatal de las Artes. Y ahora tenemos el gusto, el honor, el privilegio de estar conversando aquí con Ignacio Finbar Sánchez. Seguramente usted, amiga, amigo que nos acompaña en esta transmisión ha acudido en alguna ocasión a una tienda Calimats. Bueno, pues estamos aquí con el responsable del éxito de estas tiendas, don Ignacio. Pues buenas tardes, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias, gracias por la invitación. Don Ignacio, en una época en la cual la tendencia a nivel mundial es buscar empresas que estén alejadas de lo familiar, que vemos una empresa como Disney donde ya no hay ni un Disney, que vemos empresas con apellidos donde ya no hay ninguna persona de la familia del fundador, ¿cómo ha hecho Calimats? No solamente, yo diría, para mantenerse, sino para acabecer. Estamos viendo una expansión tremenda de parte de ustedes en la ciudad. Sí, principalmente, bueno, en primer lugar, el éxito no se debe a una persona. Es un trabajo en equipo y realmente los que chambean son todos los casi 6 mil colaboradores que están en nuestras tiendas atendiendo a los clientes y satisfaciendo esas necesidades. En cuanto a la cuestión de las empresas familiares, yo te diría que es muy importante que una empresa familiar tenga la voluntad y las ganas de que haya trascendencia. Tú mencionas que muchos ya no existen. En primer lugar, debes de buscar qué necesito hacer para poder trascender. Y trascender es tener continuidad, seguir generación tras generación. Y eso es algo ya muy personal, muy íntimo de la familia, para que se logren esos acuerdos y fijar un rumbo, un solo rumbo de parte de toda la familia. En el caso nuestro, esto se empezó ya hace más de 10 años y recientemente logramos ya formalizar esa cuestión del gobierno corporativo y darle la vuelta a la cuestión generacional. De tal manera que ya en el caso nuestro, nosotros, la familia, ya no estamos en la operación del día al día. Estamos en los comités o en el consejo de administración, vigilando y viendo la marcha del negocio. Pero ya la operación la hacen personas que no son de la familia. Y nos ha resultado, y además, si tú a eso le acompañas una serie de reglas que te permita cómo llevar correctamente la conducción de esa empresa, pues lo facilita o evitas problemas. Porque si no hubiera reglas de qué puedo hacer y no hacer, muchas veces las familias caen en discusiones por muchas razones, que lo único que hacen es quitar el foco del negocio. Entonces, eso es muy peligroso porque hoy en día la situación no está como para descuidarse un momentito y perder ese tiempo, esas energías, en cosas que se pudieron haber evitado. Entonces, en el caso nuestro, así es como estamos estructurados y nos ha venido funcionando. Y falta mucho por hacer, pero ya vamos en buen camino. Son pocas las cadenas regionales de supermercados. Don Ignacio, que han logrado trascender al siglo XXI ante el embate de cadenas como Walmart. Mencionaba usted hace un instante comercial mexicana. ¿Cómo le ha hecho Calimatz? No solamente para sostenerse ante estos embates, sino incluso pareciera que lejos de darles miedo, ustedes van al reto. Yo he visto cómo se han ido a poner junto a tiendas de otras cadenas. Apenas la semana pasada aperturaban ustedes una en la calzada en agua frente a una tienda ya instalada de otra cadena nacional. Ustedes parece que incluso disfrutan de ese reto. En primer lugar, nosotros somos empresarios con una visión a largo plazo. No vemos las oportunidades o los éxitos a corto plazo. Estamos a largo plazo. La otra cosa es, nos gusta el trabajo. Ya lo traemos en nuestro ADN. Espero que a la siguiente generación también les guste. Eso ya lo veremos. Pero por lo pronto, hasta la tercera generación, nos gusta lo que hacemos. Nos encanta levantarnos en la mañana para ver cómo podemos hacer mejor ese trabajo y cómo poder coadyuvar y sobre todo apoyar al cuerpo directivo y a todos los colaboradores para que hagan mejor su chamba. Porque finalmente ellos son los que meten los goles, no nosotros. Ellos están ahí en las trincheras atendiendo a los clientes. Y nuestro rol es cómo los podemos apoyar, orientar o guiar para que hagan mejor su chamba. Entonces yo te diría que lo traemos en la sangre. Nos gusta el trabajo. Nos gusta lo que hacemos. Y aparte nos divertimos. Entonces eso nos mantiene aquí en la lucha constante. Y siempre buscando la manera de cómo lograr conquistar o reconquistar a esos consumidores. En el caso aquí de Mexicali, hubo una... Yo empecé a trabajar curiosamente aquí hace varios años y era otro Mexicali. Calimax tiene otra posición. Y a través del tiempo la hemos venido fortaleciendo, haciendo cosas, invirtiendo mucho. Porque te repito, somos a largo plazo. Somos empresarios que vemos una visión a largo plazo. Y siempre buscando la manera de fomentar la actividad económica y también apoyar con el empleo formal. Que tanto le hace falta a esta ciudad, al Estado y al país. Ojalá se sumaran otros empresarios o otras personas para que logremos satisfacer esa necesidad, ese déficit de empleo formal. Que es lo que le hace falta a este país. Para que la juventud tenga oportunidad de un trabajo digno, formal. Y que le sirva para ir ascendiendo hacia donde quieran llegar. Sobre todo los estudiantes. Hay un problema social fuerte en México de los ninis. Y cómo logras evitar eso. Bueno, nace en la familia, pero también la cuestión del empleo formal y también con la educación. Entonces, eso nos motiva de seguir, como mencionaba en mi plática hace un momento, de contribuir y ayudar a la comunidad y ser agentes de cambio para que logremos ayudar. Y poner nuestro granito de arena. A veces cuando esas empresas enormes, un poquito en la soberbia que es consustancial, no pueden vencer al competidor regional, le hacen una oferta, le dicen, te compro tu negocio. Yo recuerdo el caso de Dorians ahorita. ¿A ustedes ha llegado de repente alguna cadena a decirles, ¿saben qué? ¿Les compramos en tanto su cadena? Sí ha habido acercamientos, definitivamente. Y es normal, digo, es normal, es esperarse. Es la manera más rápida de crecer, tomar un negocio en marcha. Es mucho más tardado, cuesta más el empezar de cero, sobre todo en un mercado donde no estás. Entonces, definitivamente los grandes corporativos buscan esas maneras. Entonces, a nosotros los regionales nos obliga a hacer las cosas diferentes, mejores, movernos más rápido para poder estar satisfaciendo las necesidades del consumidor local, regional o de la plaza. ¿Qué viene en el futuro para Calimat? Pues mucha chamba, mucha chamba, hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, hablo corporativamente y luego también en la cuestión del crecimiento, hay muchas cosas que se están planeando y ahorita precisamente ya estamos por cerrar este año, este 2012, y pues ya estamos pensando no solo en el 13, sino en el 14, para ver dónde queremos estar, para estar más cerca de los consumidores cachanillas y también aprovecho para invitarlos a que aquellos que por alguna razón dejaron de ir a nuestras tiendas, pues los invitamos a que nos vuelvan a dar esa oportunidad de seguir, de ser su primera opción. Y este, en este nuevo Calimax, que son tiendas modernas, cómodas, bien ubicadas, con todos los departamentos que requiere el ama de casa y con precios muy competitivos. Entonces, hago la invitación extensa aquí a la comunidad de Mexicali, para que nos vuelvan a dar la oportunidad de aquellos que, por algún motivo, fallamos en algún momento, pero que nos vuelvan a dar una oportunidad para visitar nuestras tiendas, que no dudo que estarán muy agradecidos y muy contentos. Perfecto, don Ignacio. Pues quiero darle las gracias por el tiempo, la atención que nos ha valinado, es un honor, un privilegio, tenerlo aquí con nosotros, charlar con un empresario de su talla, la verdad es que es algo que siempre lo gratifica muchísimo a uno, don Ignacio. Y bueno, pedirle que me acompañe para invitar a nuestros amables cibernautas, a la gente que nos está siguiendo en este momento, a que nos acompañe también el día de mañana. Vamos a tener entrevistas muy interesantes en este set. Vamos a tener a Enrique Beltranena, que es el presidente del Consejo de Administración de Volaris, que es una aerolínea que, como ustedes saben, ha tenido una expansión tremenda en este momento de crisis. Y también el famoso conductor radial, comediante, animador Omar Chaparro. Tanto su servidor, Gerardo Fragoso, como mi compañera Olivia Salcedo, estaremos charlando con estos dos personajes el día de mañana. Así que hay que estar muy pendientes del portal lacaronica.com para ver los horarios de estas entrevistas y que puedan ustedes disfrutarlas. Por lo pronto es todo aquí desde el Centro Estatal de las Artes. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias.